La foto del escándalo, el presidente de un club paraguayo en la cama con un futbolista Las comprometidas fotografías del presidente del rubio New de Luque con un futbolista del equipo han causado un gran revuelo en Paraguay, donde juega este equipo en una categoría local En las imágenes difundidas se les ve en la cama, en situación íntima El presidente del club, Antonio González colgaba dos videos en Facebook donde explica que el futbolista Bernardo Gabriel Caballero era su pareja, pero que la filtración de las imágenes se debe, dice, a una extorsión para conseguir el traspaso del futbolista En los videos, González insulta al futbolista y rompe la ficha que tiene con el club, este jugador es un sátrapa, bandido y estafador Vino a este humilde club a llevarse un montón de plata, asegura el presidente de la entidad que también añade que el hombre es mil veces más celoso que una mujer No me gusta que me esté amenazando Antonio González ha confirmado la relación que tenía con el futbolista Es una persona que hace más de dos años estaba conmigo acá en Rubio New Era una persona especial para mí Entre paréntesis, y en síntesis, era mi pareja Tuvo todos los privilegios, vehículos que nunca pensaba en su vida manejar Manejó Mercedes Benz, Landruiser, Prado, y Luke se ha explicado durante su intervención en el video El máximo responsable del rubio New Que ha acusado de todo este escándalo a un hombre llamado Valentín como el artífice de la filtración Se tuvo que ir del club porque lo llevó a mar del plata Tuve que tomar la medida que no venga más acá, y ahí comenzó todo el problema No estoy contando esto por despecho, no soy dueño de nadie El problema es que uno tomó cariño y aprecio Era mi pareja sentimental González concluye el video explicando que hace 15 días que este tal Valentín está enviando mensajes a un secretario mío que quería su pase Le dije que no quería hablar con ese señor, su pase cuesta 2 millones de guaraníes Que los traiga y punto Nos citó dos veces en la liga, fuimos y decía que solo tenía 1 millón El presidente ha afirmado que esta disputa apenas está comenzada y le ha advertido a Caballero que deberá medir bien los pasos que vaya a tomar Con respecto a su vínculo con Valentín